Disculpa porque estoy hablando con Nicole en este momento y me está escribiendo Claro, porque si no parece la imagen que no está conectada con el programa Está hablando con Nicole, Denise No sé si quieren que, igual estoy charlando con ella Pero no sé si quieren que por lo menos arranque a decirle que está en Estocolmo ella Estaba en Estocolmo viendo a su papá y estaba paseando con una amiga O sea que jamás estuvo ni en Milán, ni cerca, ni... O sea, confirmado que viajó, Denise Confirmado que viajó Confirmado que estaba con su papá No estuvo en Italia, estuvo solamente en Estocolmo Me habla también obviamente del tema de Freire Me cuenta un par de situaciones Me habla de Cosentino Y dice que está hecha mierda Perdón, lo voy a hacer textual Que ella en este momento prefieren hablar porque está hecha mierda Eso es lo que me está pidiendo Yo a Nicole la conozco hace bastante así que le mando un beso porque no se está mirando Así que... Ahora la situación de ella es terrible porque está en el exterior Viendo todo desde afuera No, 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 ya llegó ¿Ah, ya llegó? Dice, estaba en Estocolmo Ah, estaba Viendo a mi papá paseando con una amiga Ella voló hoy y ya está Ah, ok O sea que Nicola acaba de llegar O sea que Nicola acaba de llegar Claro, porque lo que hay en el canal de Estocolmo Es que si bien el padre es alemán Hace varios años fijó su residuo Durante el día está hablando de Nicola en este momento Está hecha mierda, estoy destrozada Vicky está acá, que es una amiga que ella tiene Que tenemos en común acompañándola porque está destrozada Y si quieren les leo lo que me está poniendo Yo estaba en Estocolmo viendo a mi papá y paseando con una amiga Lo del político es una ridiculez Solo me junté un par de veces por el cierre del zoológico Como lo hicieron tantas otras celebridades Como Juana, Axel y otros más A Cosentino lo conozco, pero por gente en común Ni siquiera lo he tratado